Hola Quichis, ¿cómo están? Bienvenidas una vez al canal Y hoy les traigo un video que ustedes han pedido Y es mi colección de mini paletas Las cuales son, digamos que bastante Entonces vamos a empezar sin mucho preámbulo Muchísimas gracias a todas las personas que votaron y comentaron El video pasado de mi colección de paletas Un beso a todos ustedes y gracias a ustedes que está este video Porque si no, no estaría Entonces voy a empezar con estas paletas que compré Este Halloween, son edición especial de Wet n Wild Y se llama Fantasy Makers Y estas son las paletas en crema Son exactamente, literalmente en crema Pigmentan más o menos, unos colores más que otros Y yo me compré la Femme Fatale Que son estos colores así, súper fantasiosos Hay colores repetidos entre paleta y paleta Y por eso es que no las compré todas Porque había bastante repetido Entonces también compré Princesses Princesses creo que es No, Princesses Y Wicked Queen Que es esta Compré los colores que realmente son los que más utilizo Y realmente no las he utilizado Tanto como pensé que las iba a utilizar Pero son excelentes y te las recomiendo Para el próximo Halloween como primer De la misma marca de estos Fantasy Maker Me compré otras paletas que son colores en crema Pero son colores como con más glitter o shimmer O escarchita Y son bien buenos Pigmentan bastante bien Ciertos colores Y me compré la Star Sense Night Que son estas así Me compré esta que se llama Pitsy Dust Y es así Y me compré la Meteor Shower Y es en azules Son bastantes buenas Les voy a mostrar la pigmentación De algunos colores Unos colores que son así Como por ejemplo Este azul Es así O sea, sí pigmentan Sí pigmentan No puedo decir que no Pero son así como que O sea, no es algo muy guau También de Wet n Wild Me compré absolutamente Todas las mini paletas Estas que sacaron este verano Que era el Art Hop Algo así se llamaba Y pues Era en edición limitada Y pues las tengo todas Se las muestro rápidamente ¿Por qué las compré todas? Porque simplemente Todos los colores Me gustaban Y mis favoritas son Bueno, aquí están estas dos así Pero realmente Las que más he usado Y mis favoritas Son Estas dos Que son mis combinaciones Favoritas Y las uso súper Las otras las uso De vez en cuando Uno que otro color Pero realmente No las hubiera comprado todas Después tengo esta De Wet n Wild Yo creo que esto Entra en paletas grandes Porque son Ocho colores Pero bueno Están guardadas Con las mini paletas Porque es pequeña Y tengo es la azul Esta se llama Blue Had Me At Hello Y por qué La compré en azul Era porque No sé Yo muero por los colores azules Y sobre todo Estos dos colores Son mis favoritos El azul Y el negro La pigmentación No es muy buena Realmente Así que por eso Que no compré Muchas más De estas Y después de la Ok se me acaban Caer todas las primeras Paleticas De la colección Normal De Wet n Wild Tengo Estas dos Esta La cual es Mi favorita De todas Es mi favorita La adoro La adoro La adoro Y es la 380B Walking on Eggshells Que rico Y tengo La 336 Spoily Rat Spoily Rat Y la compré Realmente Por el color Negro Que es todo Shimmer Y el color Rosado De verdad Que la pigmentación De las paletas Regulares Así chiquiticas Es muchísimo mejor Que la otra paleta No sé por qué Después tengo Esta edición De Milani Que se llamaba Paint Y esta es la 01 La de los colores vibrantes Y había una de colores pasteles Y de verdad Que me arrepiento Muchísimo De no haber agarrado La otra Y me arrepiento Más Que Que no Saquen más Porque los colores Son súper pigmentados Entonces puedes usarlos Individuales O mezclarlos todos De verdad Que es una belleza De paleta Y me arrepiento Que no la tengan En el lineaje Fijo Pero bueno Después tengo Esta que me salió No me acuerdo ya Pero Es de Inglaterra La cual es mi favorita Son colores neutros La uso bastante Su pigmentación Está bien Y es de Rimer Londo Y es Lo malo es que a veces Como que Como agarras Estos colores a casa Es un poco Es un poco Cómica la paleta Pero bueno Está chévere Después tengo esta paleta De tres colores De Elan Color Y yo los llamaba Colores de invierno Y realmente Lo único que Uso y vale la pena Es el blanco Y lo acabo De manchar todo Espero que se pueda Bichar Bueno El único que usa Es el blanco Porque los otros dos son Como no sé No pigmentan bien O sea Si pigmentan Pero son así como que Colores que nunca uso Aunque el carne Está bastante bien Así quería que usó Estos dos El otro No Después tengo Se me caca Tengo estas dos Mini paletitas De Elf Las cuales son realmente Muy 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 buenas Pigmentan muy bien Y ambas dos Son neutrales Y saben que esto De Elf Es muy difícil Saber cuál es Pero este se llama Day to Night Esta de acá Se llama Day to Night Y este de acá Se llama Neutrals Como su nombre lo dice Son colores neutros Pigmentan bastante bien Y los cuatro Bueno los ocho Son mis favoritos Ahora tengo esta De Physicial Formula Que también es Neutral Y la he mencionado En un millón de videos Es mi favorita La uso Bárbaramente Y los colores Son como eternos De verdad Que tú le das Le das Le das Esa bolita Y como que no se baja Y me fascina Y esta la compré En En Big Doss Y me costó Como unos Cinco O cuatro dólares Súper barata Voy a sacar Mi Mi cosa Porque ya Me empecé a manchar Y ustedes saben Que a mí no me gusta eso De esta no manchando Me estresa Porque empiezo A mezclar los colores Eso es lo único que pasa Entonces hay que tener Su buchito Después tengo esto Que fue un regalo Es de Chanel Es de las que Ponen para swatch O sea Para que tú las pruebes Tengo una amiga Que tiene una perfumería En Barbados Creo que es Bueno Una tierra por ahí Por Europa Y pues ella me manda Lo que Lo que le llega de muestra O los perfumes Que se intapan Los que son para muestra O sea A veces si le llegan dos Ella como La botella no es pequeña Solo pone uno Y me manda los otros Y esta paleta De verdad La uso Bastante poco Siento que Los colores Pimentan así Pero siento que Cualquier otra paleta Más económica Es mucho más útil Lo que es bonito Es el empaque Size cute Que tiene ahí Su CC Y que viene en un Estuchito De terciopelo Y todo Parece súper lindo Pero el resto Así como que Medio nulita Después tengo esta Que fue una muestra Que me vino En la Ipsy Que es de BH Cosmetics Y se llama California Collection De verdad Que en la paleta Esta La Hollywood Yo la tengo Pero estos colores Son bien pupusitos No son tan buenos Como en la paleta Real No sé Estúpido Porque es la muestra Se supone que con eso Vas a vender Pero bueno Allá ellos Después tengo Desde hace Años 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 Chicas Tengo esta paleta De Sison Estaba buscando Cuál era el nombre Se llama Dusty Y es la Glam Glam Gama Glam Como una de las primeras Tengo años Me la regalaron En mi cumpleaños A los 15 años Y tiene estos colores Neutrales Estos colores azules Y después tiene Otros colores neutrales Acá De los cuales Mis favoritos Son estos Que están aquí Y estos Los azules Casi no los uso De Sison También tengo La famosa 12 o'clock Me la regalaron A los 17 años Es una paleta Súper completa Yo tengo El Diva Time Y es chévere Porque trae colores Fríos Acá Incluyendo el plateado Y después trae La gama De los neutrales Incluyendo el blanco Lo cual Me fascina Después tengo Esta paleta Que es una de las Más recientes Que he adquirido Que es la de la colección Esta de Navidad De Elf Tengo un video Donde uso Prácticamente esta paleta Para todo Me gustó muchísimo Súper pigmentada Mi color favorito Es el marrón oscuro Y el dorado Están súper lindos No De todas formas De todas Toda la paleta Está hermosísima Y tienen hasta De 100 colores La cual te recomiendo Que vayas a buscar Después tengo Esta de New York City Es una mini Mini Paleta Como para llevar En la cartera De neutrales Y lo que me gusta Es que el protector Te va diciendo Como Donde vas a aplicar Los colores Te dicen Contorno No sé qué Y me gusta muchísimo Y como pueden ver El crema Y el marrón oscuro Son mis colores favoritos Porque son los que tengo Más gastados Y es con el que hago Un look muy neutral Cuando estoy súper apurada Me gusta muchísimo Miren el tamaño Es súper pequeña La verdad Tengo esta Que compré En Venezuela De Profusion Son cuatro colores Súper shimmer Pero tengo problemas Con Este de acá Porque es así Como que se desboronó Todo Es súper polvoso Pero el resto Son unos colores Muy lindos Muy hermosos Súper satinados Y eso es lo que me gusta De Profusion Que son súper económicas Y súper pigmentadas Lo malo es que a veces La calidad De la sombra como tal Es muy Es como talco Después de la colección De Fergie Tengo esta Y es la única que tengo Porque empezaron A hablar mal de ellas Pero realmente que a mí Esta paleta Me ha funcionado Muy bien De hecho Tengo un look con ella En Facebook Y este es mi color favorito Me encanta Y de verdad me parece Que pigmentan bien O sea para Es súper económica Es de What&Why Pero de la colección De Fergie Y esta es ¿Cuál será esta? Aquí está Maldivice Maldivice Sky Es la A032 Por si acaso Mi inglés no suena bonito Tengo de Ellen Colors Tengo estos quintetos Este se llama Fiesta Y es de naranja Es también chévere Y este se llama Wild Flowers Y lo que me gusta De esta paleta Es que no es Ni shimmer Ni mate Es como satinada Es algo raro Y este es mi color favorito Es como un rojo Hermoso Un rojo rosado Hermoso De verdad De verdad que estoy muy contenta Con estos quintetos No le piden nada A ninguna otra paleta Son muy buenos De verdad Y cuestan súper económicos Y después tengo un trío De Ellen Colors Y tiene estas preciosidades De colores Y yo las compré Porque me recordaron A mi A la bandera de mi país Pero el amarillo De verdad Que es súper bueno Lo malo es que es un poco No sé si se capta En la cámara Pero son súper polvosas Y eso es lo malo De este tipo De maquillaje Económico Porque a la hora De darte en el ojo Es estente Y te da Bueno a mi me da alergia Y entonces Es un fastidio De verdad Pero tan chévere Además te ahorra Full plata Después de New York New York City Tengo estas paletas Que son una paleta Muy completa Y están diseñadas Para cada color de ojo Entonces está Diseñada para el color Verde Que es la que menos usado Y aparte traen Un iluminador Y un primer De ojo Y traen cuatro colores Y te van diciendo Como en la otra Donde tienes que aplicar Los colores Estos colores Me parecieron tan bellos Yo sé que no son Para mi ojo Pero me parecieron Tan bellos Que la compré Más tú Tú la metes en la cartera Y tienes todo De una vez Después está Para los ojos azules Que son estos Que están aquí Son demasiado lindos Son pasteles Están muy buenos Y después está Para los ojos Para los ojos Para los ojos marrones Y son estos Que están aquí Díganme si no son Muy hermosas Compré las cuatro Porque me salieron En un dólar Cada uno Con una oferta Que tenía Si bien es que era El 50% Más otra oferta Que yo no Pone que yo tenía Me salieron súper baratas Así que las adquirí todas Porque de verdad Uno nunca sabe Y estaba Y estaba muy buena Después de la tienda De 99 store No sé qué marca es No tiene absolutamente Marca ni qué tono es Pero son las dos Que tienen Tengo estas paletas Y son muy 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 buenas Estas son como De neutrales Que me encantó Y este es mi color favorito Lo malo es que también Son muy polvosas Pero son muy pigmentadas Y son muy buenas Y después tengo esta Que son como colores Entre neutrales Y frío Pero también son súper lindas Los colores que tienen Me gustaron bastante Y para tenerlas En la cartera O en el carro Está súper bien Después Tengo Tríos De Montref Full Creo que me los traje Todos acá a Estados Unidos No tengo la idea Si es alguno allá Pero Este No me voy a dejar Mucho tiempo Solo les voy a decir Los que tengo Tengo el número 8 Spring Fresh Que son estos Tres colores Son súper buenos Montref Es de una marca venezolana Tengo este Que son Lilac Fantasy Este lo usé De mi smokey eye Este es una de mis favoritas Después tengo Wonderful Blues Y son estos Y esta es otra De mis favoritas Porque este azul Del medio Es lo mejor De verdad Después tengo Esta es mi favorita De todo el tiempo Les voy a enseñar A hacer un look Con esta Si quieren Porque de verdad Que a mí me encanta Esta paleta Dios mío santo Es así Creo que así Se están viendo mejor Este color Este color Y este color Son los mejores colores No sé Que puedas tener En tu colección Me encantan De verdad La pigmentación De Montref Es algo Así como Más o menos Está ahí Le estaba dando Después tengo Los verdes Que son Esto que está acá Y esto se llama Green Desire 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 No sé Y es así Esa súper linda Y después otra De mis favoritas Es esta Y esta se llama Play with Magic Y es así Este es un negro Que no es tan negro Es hermoso Es hermosa esta paleta A mí me gusta mucho Montref Me encanta Los colores que tiene Hay gente que no Pero hay gente que sí Después tengo esta paleta Que capaz entre Para ustedes En paletas Porque son cinco colores Pero para mí Ya como es pequeña Ya es mi paleta Esta es de Jacqueline Jacqueline Dice aquí Y esta la compré En un mini centro comercial De Venezuela Y lo que me hizo comprarla Fue el color amarillo Está súper bueno Y me recuerdo Que la señora Que me la vendió Era súper antipática Y casi que no le compró nada Pero bueno Y después les quiero enseñar esto Esta fue mi primera paleta De todo el mundo Mi primera paleta De maquillaje Son estos colores Que están aquí Obviamente ya saben Cuál es mi favorito Es este rosado De acá Pero Pigmenta súper bien También me gusta mucho Este verde Y capaz está vencida La compré No huele mal Pero la compré En el centro Hace muchos años Y la continuo teniendo Porque es así como que Un recuerdo Y la adoro demasiado Y ya está Casi gastada La mayoría de los colores Pero Me gusta muchísimo Y Déjame rezar Si eso es todo Cuchis Mi colección de paletas Ahora les dejo Como las tengo organizadas Para que ustedes Más o menos vean Muchísimas gracias Otra vez Por haber votado Por este video Y ver mis videos Simplemente Y darle like Como ya sabes Comenta Suscríbete Y comparte Por si acaso Alguna cuchista Anda por ahí Buscándonos Y todavía no nos encuentra Y encuentra Esta gran familia Las quiero muchísimo Nos vemos en el próximo video Bye Bye